Y en X Martínez nos reta a derrotar a Fenir Luna Edge en modo difícil y únicamente disparando limones También nos da como opcional vencerlo sin recibir daño, pues bueno, ¿qué estamos esperando? La verdad es que me parece un reto bastante interesante porque siempre recordaba al lobo de hielo como uno de los bosses más rompehuevos del título Ya que tiene un montón de ataques que si es la primera vez que los ves te dejarán confundido y sin saber cómo diablos esquivar Pero vamos a ver qué tal Como siempre hay que fijarse en los movimientos que haga este husky para así tener una leve idea de qué va a hacer Por ejemplo, habrá veces en las que sin motivo aparente saltará solo porque sí Esto nos indica que hará uno de sus tres ataques especiales Los cuales son invocar unos lobitos de hielo que harán una especie de torre y perseguirán al lobo cuando ataque Un ataque de tres placajes con cuchillas que al principio la verdad me resultó muy difícil de esquivar Y una especie de cuchillas gigantes en forma de ondas que empezará a usar a la mitad de la pelea Otros ataques que son más simples serían una embestida donde intenta apuñalarte el colon Cuando salta para aplastarse con sus patas y cuando se hace bolita De ahí no creo que tenga más ataques ni haces bajo la manga Solo quedaría aguantar ya que la pelea es muy larga Ya que el disparo normal le quita solo una rayita de vida y nuestro querido lobo tiene dos Es una batalla de resistencia, de aguantar sin cometer errores Y la verdad es que iba por el no damage Pero al final terminó golpeándome y ya me dio flojera repetir todo esto desde el principio ¡Suscríbete al canal! Y listo, reto cumplido Si Dianekes pregunta, díganle que lo hice sin recibir daño Antes de seguir con el próximo reto Haremos el unboxing que les prometí en el video anterior Solo déjenme buscar un buen lugar Una hora después ¡Ayuda! ¡Nos atacan! Esperen, patos Voy a hacer un unboxing, patos Voy a hacer un unboxing de unos juguetes que compré Verán, son de Mario Bros Pero... ¿Qué coño es esto? Es el mismísimo Mario Flaco 7U7 A ver Como pueden ver, es un juguete original De Nintendo, se puede ver la calidad Vean aquí Estos tornillos, para los que no sepan Mario y Luigi son androides A ver, ¿qué más tengo? A ver, veamos si el otro juguete no decepciona A ver, patos Eh... Brian Hurtado nos reta a derrotar la última fase de Kaiser Sigma en 2 minutos Bueno, la verdad es que hoy me levanté re loco Entonces me pasaré las dos fases en menos de 2 minutos Y de hecho, no es tan difícil Usando la espada de cero podremos vencer las dos formas de únicamente dos golpes Aunque en el video lo hice con cuidado para no cagarla Pero estoy seguro de que se puede hacer mucho más rápido ¿Qué pasa si mucho? Y listo, reto cumplido. Como es tradición en esta sección del canal, me quedas de bien un licazo y una salchipapa. Y ahora que lo recuerdo, se me olvidó mencionarlo al reto anterior, así que para ti también tiene que es licazo y una empanada de queso. Para el siguiente reto fui nominado por Megalordi y nos lo pasamos en directo, así que lo resumiré brevemente. Pero ya saben que si quieren verlo entero lo pueden encontrar en Scarplay, así que vamos allá. El objetivo parece fácil, derrotar a los 8 Mavericks solo con limones. ¿Qué tan difícil puede ser? Esto es Mega Man X4, no X6. Bromeo, un par de Mavericks fueron el mismísimo infierno. Empezamos por Pablo Morsa, la cual fue una pelea bastante interesante pero prácticamente un calentamiento. No nos supuso mayores problemas e incluso me lo pasé sin recibir daño. Después quise arriesgarme un poco más con un Maverick más difícil y qué mejor Maverick que el favorito de todos, Magma Dragoon. Tiene un set de movimientos muy chulo, shoryukens, hadukens, patadas voladoras, vomita lava por la boca y todas esas cosas. Pensé que sería el enemigo más fuerte que enfrentaría en este reto, pero nada más lejos de la realidad. Fue una pelea bastante divertida pero lejos de ser la más difícil. Seguimos con la arañita de Martita, una pelea interesante, algo repetitiva al principio pero después se complica un poco. Pues cuando Witchy se enoja, teje una tela de araña en la mitad del escenario donde nos lanzará a sus hijos y trampas de cerca. Esto complica un poco la pelea pero no es nada imposible de superar, así que sin mucha dificultad vencimos a la araña. A este champiñón ya lo vencimos en el video de retos anterior. Solo diré que es de los Mavericks más difíciles que he enfrentado de esta manera, pero bueno, vamos al siguiente. Storm Owl. No, este se los mostraré al último. A ver, Cyber Peacock tiene dos facetas. La primera es un enfrentamiento aburrido donde tengo que esperar mucho para hacerle poco daño. Ya que como saben, este pajarraco aparece y desaparece y le bajamos muy poco, es algo monótono. La segunda faceta ya se empieza a complicar y es cuando empieza a lanzar misiles. Ahí sí se complica bastante la pelea y nos hace tener los ojos bien abiertos, pero al final lo derrotamos sin mucha dificultad. El Tigre Zucaritas no es difícil. No es difícil si lo enfrentamos así nomás, pero por ser el último Maverick quería cerrar el directo con broche de oro. Y se me ocurrió la brillante idea de decir que debemos ganarle sin recibir daño. Grave error. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta poco! ¡No te mueras ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! Convertí a una de las peleas más sencillas del reto en un completo infierno. Y literalmente la mitad del directo es únicamente sacándole el no damage a este sujeto. Solo observen. ¡Aaah! ¡Da la madre! ¡Por fin! ¡Por fin! Grito de guerra. Y ahora sí, les presento el que para mí fue el Maverick más difícil de todos. Storm Owl. Hace tiempo en otro directo estuve más de dos horas intentando vencerlo y es que no es tarea fácil. Este búho de metal baja muchísima vida si te llega a golpear cuerpo a cuerpo. Y no ayuda al hecho de que cada uno de nuestros golpes no le hacen ni cosquillas. Esta pelea es de resistencia. Un enfrentamiento largo donde no debes cometer errores ya que puede matarte de 3 a 5 golpes dependiendo de qué ataque recibiste. Como les digo, cuerpo a cuerpo baja muchísimo. Pero bueno, al final mejorando el timing y evitando errores tontos a toda costa logramos derrotarlo. Así que solo me queda decir reto cumplido. Lo siento Lordi, pero me quedas debiendo un liquazo y 40 dólares para pagar la cita con el psiquiatra. Los medicamentos los pago yo, no te preocupes. Y como último reto del día tenemos a Terry Blake que nos dice ¿Qué tal amigo? Te reto a vencer a Dove Maywallen solo con disparo. Creo que esa lucha será interesante. Y opino lo mismo, esta pelea puede ser bastante curiosa. Ya que como todos sabemos, esta ballena no pelea a golpes como cualquier otro enemigo. Sino que construye plataformas, empuja con cubitos y cosas raras. Vamos de una vez. Observando un poco la pelea y set de movimientos, se resumen 3 cosas. Al principio va construyendo una plataforma. Este es el tiempo más vulnerable donde lo podemos atacar. Después escupirá una especie de slime que bueno, fácilmente lo esquivamos saltando. Y por último reactiva la plataforma, la cual se irá regresando y aquí es donde empieza lo bueno. Al regresarse suelen aparecer muchos más obstáculos y nuestro querido Mcwallen nos disparará misiles mientras tanto. Esto sería en sí el set de movimientos de este vallenato. De ahí cambiará de set cuando le quede menos de la mitad de la vida y aquí es donde todo se pone más peligroso. Ya que como podrán notar, a nuestra espalda hay un montón de púas y nuestro querido Mcwallen hará todo lo posible por empujarnos. Así que ahora todo depende de no bajar la guardia, ya que un mínimo error será insta-kill. No mames, se nos cagó el no damage ya al final del enfrentamiento, que triste weón. Pero bueno, el no damage nunca fue parte del trato, así que reto cumplido. Terry Blake, me debes un licazo y... un licazo, no te pido comida porque ya quedé muy lleno con lo de antes. Así que bueno, espero que el video y los retos de hoy les hayan gustado. Y ya saben que si quieren ver más retos en el canal, dejen un licazo y un comentario con un reto. Los retos con más likes o que me parezcan más interesantes los traeré al canal. Pero bueno, sin más que agregar, nos vemos. Ya, el truquito es ir desde... a ver bro, si me dejaras pasar... Ya nada. ¡No! Ya no puedo volver. Es la maldición. ¡No! ¿Qué coño? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quiero volver, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor, gravedad Isaac Newton, déjame pasar!